En el tutorial de hoy vamos a aprender a dibujar ojos en algunos simples pasos. Es muy muy importante no solo que sigan el ritmo y tomen notas, sino también que entiendan lo que estamos haciendo para que después ustedes puedan dibujar distintas versiones con colores y distintos materiales, incluso en distintos lugares, ya sean papeles de color, tickets y más. Habiendo hecho esta breve introducción, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es la estructura abstracta del ojo. La estructura abstracta es como si fuese el esqueleto en el que después yo voy a basar el dibujo de mi ojo. Y en este caso es el círculo y hacemos tres rectas arriba, como ustedes están viendo ahora, que las vamos a repetir y van a hacer el párpado superior, ahí. Después vamos a hacer dos rectas abajo, que luego las vamos a repetir y van a armar lo que es la ojera, el párpado inferior. Después vamos a hacer el lagrimal, que va a ser un triángulo siempre del lado de la nariz. Tenemos el lagrimal acá, solo tenemos lagrimal del lado donde va a estar la nariz, en este caso del lado derecho. Y después vamos a tener el iris, que es la parte de color. Fíjense que a mí me gusta trabajar bien suelto. No me importa que esté demasiado prolijo, ya van a ver por qué. Vamos a mezclar y vamos a hacerlo bien expresivo. Tenemos el iris y luego vamos a tener dos cositas más. Vamos a tener la pupila, que es el agujerito del ojo. Ese punto negro en realidad es un agujero en el ojo. Y vamos a tener el highlight, que va a ser el brillo donde pega directamente en el ojo. Esta va a ser nuestra estructura abstracta, en la que vamos a basar luego todo el sombreado y el dibujo del ojo. Lo que sigue ahora es el mapeado de lo que yo llamo las sombras clave. Las sombras clave van a ser las que nos van a decir de dónde viene la luz, por ende dónde está la sombra. Y por lo general toda la parte de las pestañas, sobre todo las superiores, que suelen ser más gruesas que las inferiores, es una parte de sombras clave. Luego alrededor del iris suele ser más oscuro. Yo trabajo con rectas mucho. Mis alumnos me escuchan decir esto constantemente, pobres, sueñan ya a esta altura con las rectas que yo les pido que hagan. Y lo que estoy haciendo, como les digo, es mapear todas las sombras que yo veo en el ojo. Debajo del párpado inferior, en lo que es la ojera. Este es como un paso preliminar para lo que va a venir después, que es el sombreado. Si en el párpado yo veo sombras, las marco. Si veo luces, las puedo marcar también, como hice con el highlight. Bien, si quieren pueden agregar un poco de contexto a lo que vendría a ser la ceja, que iría por acá arriba. No es necesario, también se pueden hacer ojos sin cejas. No es necesario el tema de la ceja, pero a veces darle un poco de contexto está bueno. Por si alguno se pregunta, porque esto me lo preguntan siempre, el tipo de lápiz que uso. Este es un lápiz mecánico de 2 milímetros. 2 milímetros es más o menos lo que tiene cualquier lápiz de madera. Lo importante no es la marca del lápiz, sino en este caso, que sea de 2 milímetros o de madera. Y esta mina es 4B, así que es bastante blanda. Lo que está bueno es que si yo dibujo suave, esto va a quedar bien suave. Y si yo aprieto, voy a lograr que quede bien oscuro. Entonces, como les decía, este es el dibujo de las sombras clave o mapeo. Vendría a ser la organización de mi dibujo, dónde van a estar las sombras, para luego rellenarlas. Pero me voy adelantando, no voy a querer sombrear sin saber dónde están las sombras. Estoy definiendo dónde van a estar mis sombras. Lo que sigue ahora va a ser rellenar esas sombras clave. Voy a rellenar esas sombras clave con un valor medio. Por valor medio lo que quiero decir es que no va a ser el más oscuro de los que yo voy a estar usando. No va a ser el más oscuro. Yo después voy a poder ir más oscuro. Pero todas las sombras clave y todas las partes más oscuras de mi dibujo, las voy a rellenar con un valor medio. De hecho, el iris, si yo quisiera, ya lo podría rellenar completo. Después vamos a tener otras partes más oscuras. Bien, sigo rellenando. Dijimos que las pestañas superiores suelen ser más oscuras. Piensen también que el párpado superior tiene un espesor, por ende hace sombra en el ojo. Y la parte blanca del ojo en realidad después no va a ser blanca. Bien. Yo sigo rellenando. Si ustedes quieren hacer el contexto, como les dije anteriormente, pueden rellenar arriba también. Tengan en cuenta que el párpado cubre una esfera, que es el ojo. O por ende suele tener más luz en el centro, si la luz viene en el centro y hacia los costados, rota y se oscurece. Bien. Tenemos el lagrimal acá. Esta sombra que dijimos debajo de la ojera o del párpado inferior. Entonces ahí vamos a tener el sombreado de lo que vendrían a ser mis sombras clave. Asegúrense de que sea un valor medio, que no sea ni demasiado clarito, ni sea demasiado oscuro. Porque tenemos que poder oscurecer después. Pero no tiene que ser demasiado claro. Yo ahora estoy oscureciendo un poco, para que tenga contraste y fuerza mi dibujo. No tiene que ser demasiado claro, porque van a ver que el paso que sigue va a ser darle una base de gris a todo. Y si estas sombras iniciales con las que estamos trabajando ahora están muy claras, cuando le demos la base de gris, va a quedar todo plano. Se va a achatar todo demasiado. Nuevamente, para mí es importante no tratar de ser prolijo. A mí personalmente me gustan mucho más los dibujos expresivos, más dramáticos, que cuentan una historia, que son sueltos, que tienen errores e imperfecciones. Eso es lo que hace que nuestro dibujo sea más personal y más único. Ahora sí, vamos a darle una base de gris a todo. Fíjense cómo agarro el lápiz. Lo más suelto posible y no me importa nada. Voy por todos lados. Seguir rellenando. Tiene que haber grafito por todos lados. Porque lo que va a venir después va a ser mezclar esto, ya sea con un difumino, con una servilleta, puede ser con un hisopo. Y si no hay grafito para mezclar, bueno, no se va a mezclar. Ok, pasé gris por todos, todos lados. Y ahora sigue la parte más divertida, que es la parte de enchastrarse y mezclar todo. Agarro mi difumino o efumino, como les dicen algunos. Puede estar nuevo, puede estar usado como este, todos sirven. Pueden usar un hisopo, pueden usar la mano o pueden usar una servilleta también. Y lo que voy a hacer es, primero, antes de mezclar todo junto, voy a darle una pequeña pasada a las partes que yo creo que son más oscuras. Pupila, alrededor del iris, como les mencioné, toda la zona de las pestañas. Fíjense que este va a ser el único tutorial, el único que van a encontrar, donde el artista no hace las pestañas. ¿Por qué? Porque puedo. No, no soy un gran fanático. A veces los dibujos, cuando les ponen las pestañas y todo eso, quedan como más aniñados. Pero lo importante es que ustedes entrecierren los ojos y vean un ojo. Para mí esa es la clave. Bien, entonces, lo que estoy haciendo nuevamente es repasar los bordes que yo considero deberían ser los más oscuros. Ya los tenemos y lo que voy a hacer ahora es, con una servilleta, voy a mezclar un poquito todo. Servilleta y ahí vamos. Ven como se nubla un poco todo. Luego la idea va a ser, con el difumino, una vez más, oscurecer y dar un poco más de contraste. Para después, sí, ya buscar las luces. Entonces, volvemos con el difumino. Tenemos la pupila, la parte superior, las pestañas, el párpado superior. Fíjense lo que les decía, que la parte blanca del ojo en realidad nunca es blanca. Incluso cuando ustedes entienden todas estas reglas, después no hace falta que usen fotos de referencia para hacer ojos. Y van a poder hacer ojos en cualquier lado. Por todas las paredes de su casa, por la calle, todas las agendas, todos los cuadernos que encuentren. Ojos por todos lados. Si quieren un poquito más de contraste, pueden volver al lápiz y muy suavemente sumar un poco de contraste. Oscurecer un poquito. Sobre todo, las partes que nos interesan, que vendrían a ser el iris. La pupila. La parte superior de las pestañas. Generamos un poquito más de contraste. Y después viene la parte más divertida, que es la de sacar los brillos para ya tener nuestro ojo listo. Simples pasos. No hace falta que se estudien todos los libros. No hace falta que sean espectaculares dibujando retratos ni nada. El ojo es uno de los ejercicios más prácticos para cuando uno quiere probar alguna técnica nueva. Vamos con la goma. Yo suelo recomendar la goma de miga de pan. Que es esta goma, goma de artista, goma de miga de pan, goma de caucho. Y lo que vamos a hacer es, suponiendo que la luz viene del frente y de arriba, va a tener un poquito de luz en lo que es el párpado superior. Fíjense, esta es la mejor parte porque verdaderamente empieza a tomar vida el dibujo. Esta goma está buena porque pueden moldearla. Y va a tomar forma más finita, más gruesa, lo que necesitan. Entonces, párpado superior. En el iris, con unos golpecitos en la parte de abajo, generamos un poco de luz. Sí, solo un poquito de luz debajo del iris. Párpado inferior. Sobre todo en el borde. Vamos a tener un poco de luz. Si de repente le ponen demasiada luz, siempre pueden mezclar nuevamente. Vamos a hacer algún brillito en lo que es el lagrimal. Ahí. Y luego vamos a hacer el highlight en el ojo. Bien. Les voy a mostrar un truco si ustedes quieren que ese highlight brille todavía un poquito más. Vamos a agarrar un pomo de óleo. Esto es óleo blanco. Lo vamos a abrir. Si tienen acrílico pueden usar acrílico sin problema. Y luego vamos a agarrar un pincel. En vez de usar el pincel de la parte de las cerdas, lo vamos a usar de la parte de atrás. Y vamos a sacar una puntita de óleo blanco. Casi como si fuese un helado tiene que quedar esto. Una vez que tienen el pincel con el óleo ahí, van a tocar con esa puntita nuestro dibujo. Y ahí les va a quedar el highlight bien, bien brillante en nuestro ojo. Recuerden suscribirse al canal, likear el video y dejar cualquier tipo de consulta que tengan. Así nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!